Una mañana cerca del mar apareció un joven galileo Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba Era sencillo al conversar llegaba al corazón de quien lo escuchaba Y su nombre era Jesús de Nazaret y su fama se esparció todos querían ver Al profeta que tenía tanto amor y al pecado En esas playas en ese mar en ese río en casa de saqueo En los caminos bajo aquel sol el pueblo iba a buscar La luz de su doctrina, sus expresiones, su caridad Lentía el corazón de una fuerza divina Y su nombre era Jesús de Nazaret Y su fama se esparció todos querían ver Al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!